El nuevo avance de Winnie the Pooh Blood and Honey reveló nuevas escenas de esta película. Algunas son muy interesantes, otras más de lo mismo, pero al final de cuentas es algo nuevo. El día de hoy vamos a analizar estas nuevas escenas y opinar un poco al respecto. Ya sabes que yo soy tu amigo Peter, el sensei de este dojo, y sean bienvenidos a un nuevo video. Los primeros 18 segundos del teaser contienen escenas que ya vimos en el trailer, siendo lo que será la introducción de la película, con Christopher Robin llegando a la guarida de Winnie the Pooh, Piglet e Igor, dándose cuenta que Igor está muerto y que sus amigos no están por ningún lado. Y ahora sí, como nuevas escenas tenemos esta de Winnie the Pooh todo enojado tirando lo que parecen ser unas calabazas, o por la forma en la que se rompen si parecen ser calabazas, aunque también podrían ser unos jarrones donde tenía guardada su miel. Pero ya no quiere miel, quiere sangre. Se escucha bien personal la frase. Christopher Robin atado siendo prisionero de Winnie the Pooh, acá se confirma que Christopher no será asesinado, solo capturado, y por lo que podemos ver, torturado. Esto es un cliché de película de terror. Aquí ya pasó tiempo de lo que vimos en la introducción del trailer, y esta escena ya estaría sucediendo al mismo tiempo que cuando las chicas llegan a la cabaña a pasar sus vacaciones. Esto se confirma porque Christopher ya tiene su pelo más largo a como lo vimos al inicio, y porque como les dije, cliché, al final se van a terminar juntando Christopher y lo que quede del grupo de chicas para acabar con Piglet y Pooh, que por cierto, ahí por atrás podemos ver a Winnie the Pooh. Podemos ver otro vistazo mejor de la guarida de Winnie the Pooh, y lo que me llama la atención es que tiene ganchos de carnicero como los que usa Leatherface de la masacre de Texas. Y si abren bien el ojo, podemos ver que hay un esqueleto colgado en uno de estos ganchos. Bastante turbio, pero muy bien por esos detalles. Winnie the Pooh en un vistazo más de su rostro a punto de clavarle un cuchillo a esta chica, que parece estar amarrada en una especie de hoguera. ¿Saben qué me hubiera gustado? Y esto ya es opinión personal, que el rostro de Winnie the Pooh se pudiera mover. Entiendo que es una máscara y que la película no tendría tanto presupuesto, pero los números de su trailer son una locura. Hay mucha gente interesada en la película, Creo que en producción se pudo haber mejorado un poco estos detalles, pero bueno, creo que no es un detalle tan necesario, solo es un simple capricho mío. Winnie the Pooh frente a un auto, el auto que hemos visto muchas veces ya, Winnie the Pooh está enseñando una cabeza degollada, y armando escenas podría ser de la chica del bikini rojo, y que siempre si la terminen matando. Y su cabeza se las estaría mostrando a estos chicos. Es bastante confuso, porque en el trailer vimos a Winnie the Pooh conduciendo el carro, y la chica del bikini rojo atada. Esta escena si está bien potente, podemos ver a Winnie the Pooh torturando, con lo que parece ser un látigo a la espalda de Christopher Robin, y viendo su espalda podemos ver que ya está toda destruida. Yo en su lugar ya hubiera preferido que mejor acabara conmigo de una vez por todas. Acá podemos ver el coche prendido fuego y dos personas que parecen ser los hombres estos, y se podría confirmar con esta otra imagen, donde vemos a este hombre de pelo largo y la mano de Winnie the Pooh llena de sangre. Sangre de la chica a la que le pertenecía la cabeza que estaba mostrando. Si se van a defender, pero todos sabemos como va a terminar esto. Por último vemos una toma de frente al rostro de Winnie the Pooh bañado en sangre, y no se ustedes, pero la luz ayuda un buen para que se vea muy bien. Es una excelente foto, tanto que hasta la pongo de miniatura. Y estas son las nuevas escenas del teaser de esta película. El día del estreno estaré haciendo un vlog de la película, donde daré mi opinión sin spoilers. El día que se estrene estaré haciendo un vlog de su estreno, donde daré mi opinión sin spoilers. Así que si eres fan de esta película, por favor regálame un me gusta y suscríbete a este canal, para juntos llegar a los 150 mil suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos de las películas de terror. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.